Federico, marcabas fuera de micrófono algo muy interesante para que sepan ahora los oyentes que tiene que ver con estas dos grandes, digamos, ramas o momentos que tuvo la educación en su enfoque y que atraviesan a todas las carreras y bueno, la educación física no está exenta a ello y a estos cambios. Sí, tal cual. Al día de hoy nos seguimos preguntando cómo aprendemos las personas, ¿no? y esa es una de las cuestiones que nos desvelan a todos los docentes o nos debería desvelar. Asegurarnos que los chicos estén realmente aprendiendo lo que uno pretende. Durante mucho tiempo predominó una teoría llamada conductismo que indicaba, entre otras cosas, que el alumno era algo así como una especie de esponja que no traía casi nada o nada y todo surgía a partir de las propuestas del docente, a partir de muchos autores o pedagogos que fueron alimentando esta teoría en la vieja Unión Soviética y bueno, en otros lugares de Europa también. Fue tomado esto por todos los educadores de Argentina, sobre todo en nuestra área que es la educación física y bueno, se creía que a partir de la repetición continua de un gesto técnico, por ejemplo, se llegaba a incorporar ese gesto. Y hoy se sabe que, bueno, esto fue cambiando. No necesariamente el alumno, bueno, mejor dicho, no necesariamente no, el alumno trae consigo un bagaje de conocimientos previos que tal vez esta otra teoría no lo tomaba en cuenta. Hoy el constructivismo es otra teoría que viene un poco tal vez a suceder al conductismo y bueno, en donde el alumno es un protagonista fundamental de su propio aprendizaje a partir de la motivación, del entusiasmo, de los conocimientos previos y de todo. Y esto es bueno que todos los docentes lo tomemos en cuenta. Claro. Claro.